...cargante en la campiña, tocando el tomado de mi campo, recorrando a querados. Porque a pesar del aviento, las ruedas mercedidas, la receta que va a rindar y la cantación. Y abandonar con loco amor, así se queda con perder lo que es creer, lo que es sufrir, porque te di mi corazón. Lo que es creer, porque te di mi corazón. ... ... ¡Gracias!